...tendió a todo nuestro jet set criollo cuando debutó en televisión como numeróloga. Y aunque en el año su mística carrera ha pasado sin pena ni gloria, hoy vuelve al epicentro de la noticia por predecir el futuro de sus exparejas, Iván Zamorano y Chino Ríos, entre otros famosos. ¿Pero le habrá achuntado o debería volver a los escándalos? No va a ser su futuro futuro, ella después se va a ir más a hacer algo de medicina, algo así. Va a querer hacer como las cosas. Ella de alguna manera es brujita, pero hasta antes ella quizá de alguna manera usaba sus artilugios y sus cosas con sus parejas, que quedaban, no sé, medio locos, qué sé yo, pero le va a ir bien. Llega a tener un manejo del asunto en aproximadamente unos tres años. O sea, yo creo que perfectamente ella puede llegar a trabajar en esto. La rubia que tiene un diplomado en técnicas aplicadas no tuvo pudor en pronosticar el futuro de su casi marido, Iván Zamorano, asegurando que podrá solucionar sus problemas económicos, pero habrá un quiebre emocional. En lo económico hay solución en forma muy lenta. Será un año complejo en salud, especialmente en el sistema nervioso. Hay desgaste, inseguridad. Podrían existir quiebres emocionales. Posible cambio de casa. Entonces, ¿nuestros expertos coinciden o desechan las palabras de Quinita? Le va a costar, pero va a ir superando el aspecto económico. Es más, él va a iniciar otro proyecto. Empieza el año con bastante dificultad en el aspecto financiero, pero ya de junio en adelante las cosas están cambiando. Está dejando atrás todas aquellas empresas que no le estaban significando más que problemas en vez de ganancias y va a crear una nueva empresa. Tiene que basarse en una persona que lo guíe. ¿Ya? En la parte económica entonces va a mejorar. Sí, va a mejorar. Va a mejorar bastante. Van a tener como más que quiebre esta situación que cuando uno ya está pasando por los procesos de edad, ah, me siento más viejo, me siento más vieja, ahí va a tener. Pero un quiebre, propiamente tal, todavía no. La amiga del negro Piñera no se quedó tranquila con predicciones para sus exgalanes. Y es que Tonka Tomisich también fue parte del trabajo esotérico de Quinita, donde se la jugó con la posible maternidad de la animadora para el 2016. El embarazo sucedería en el 2015. Ahora, el nacimiento es otro cuento, o sea, hay nueve meses de por medio. Sobre el 2016-17, ella ya va a ser mamá. Ya va a ser mamá. Para el 2016 es mucho tiempo. Yo creo que antes, mucho antes. ¿Ya? Ella se está planificando de alguna manera. Yo lo que yo veo aquí es el 2015. Sí, posiblemente después del primer semestre del año. Sin duda, Quinita quiere demostrar que es seca para vaticinar el futuro. Por eso no perdió el tiempo y se atrevió a consultar los números con su ex esposo, Marcelo Ríos, asegurando que la salud del chino estará mejor que nunca el 2015. Tendencia a mejorar su salud. Hay cambio de mentalidad. Y para lograr eso, tenderá inconscientemente al aislamiento, a la reflexión profunda. Él debería tener muchísimo cuidado con todo lo que se relaciona con el cerebro. Accidentes vasculares, todo ese tipo de cosas. Debe evitar absolutamente este estrés que como que lo persigue. Se estresa demasiado este cabrón con todo. Va a estar un poco mejor. Quien podría estar un poco más delicada de salud es la señora. Pero él, mientras se mantenga dentro más del área empresarial que del área deportiva, va a estar mejor. Pero va a estar como con harto achaque. Es como que tiene un cuerpo joven por fuera, pero un cuerpo viejo por dentro. La enemiga de Pamela Díaz en su nuevo oficio esotérico predijo que Cecilia Boloco tendrá un 2015 repleto de emociones amorosas. También la pitonisa afirmó que la ex de Carlos Menem se pondrá más juguetona y podría hasta tener una nueva pareja. Entonces, Cecilia podría encontrar el amor como lo dijo Kenita. Aquí me aparece que le está dando más importancia a cómo armar su vida familiar, a cómo armar su vida profesional y no tanto amorosa. Encontrar propiamente el amor todavía no. Por lo tanto, yo aquí no veo como que va a vivir la vida loca ni la sensualidad. Ella es una mujer sensual. Entonces no tiene por qué estar viviendo vidas locas para poder reafirmar ese tipo de cosas. Como vemos, la mayoría de los brujitos más respetados de nuestra televisión no estuvieron de acuerdo. O simplemente hicieron bolsa las predicciones realizadas por Kenita Larraín sobre algunos famosos y sus exparejas. Pero más allá de su trabajo como pitonisa, le gustará a Bambam y al chino Ríos que la rubia comente de su futuro. Ahí está, Kenita Larraín.